Esperemos más porque hoy ha sido llamativo el traslado de la señora Janine Áñez desde la cárcel de Miraflores al Hospital del Norte para que se le practiquen algunos exámenes. Digo llamativo porque no sabía la familia y tampoco sabía su abogado. Nuestro compañero Rubén Araníbar se encuentra en este momento con la hija de la señora Janine Áñez, la señorita Carolina, para poder conversar justamente de este asunto. Rubén, adelante. Así es, Miriam, más de cinco meses que se encuentra en la cárcel de Miraflores, la expresidenta Janine Áñez está con nosotros, Carolina y José Rivera, hijos de la exmandataria del Estado. Carolina, allá en Estudios tienen una serie de consultas para ti. Miriam, te escucha Carolina. Carolina, buenas noches. Gracias por este momento. Hemos visto tu reacción de mucha desesperación cuando te enteraste que tu mamá había sido llevada al Hospital del Norte. Pero bueno, ya está nuevamente en Miraflores. Me gustaría saber, por favor, tú ya has debido enterarte de esos resultados médicos. Bueno, muy buenas noches, Miriam. Lamentablemente, un día más que vivimos todo esto, este tipo de desesperación, este tipo de manipuleo y ultrajo que sufre mi madre, que le afecta mucho a su salud. El día de hoy, sin avisarnos, nuevamente la han trasladado al Hospital del Norte, atentando en contra de su vida en diferentes formas. Hubo uno que la han llevado a un hospital que atiende pacientes COVID. Una mujer que está totalmente delicada de salud, que se encuentra muy mal, muy débil, la llevaron a un hospital que atiende solamente pacientes COVID. La han llevado a un lugar en el alto, donde está a muchos metros de altura, que parece muy peligroso para una mujer hipertensa. Y también la han expuesto a que pueda recibir agresiones físicas, porque está en un lugar muy peligroso en el alto. Y ahora ha entregado un informe del GIE en el alto. O sea que la mala intención del régimen penitenciario, o que hace el gobierno a través del régimen penitenciario, es muy obvia, porque lo que quieren es atentar en contra de la vida de mi madre. Yo ando muy desesperada, muy angustiada, porque ya es mucho el abuso que está sufriendo mi madre. Yo como hija me angustio demasiado. Vivo estresada, vivo preocupada, yo no sé qué es lo que le van a hacer. Y ahora habían órdenes directas y nos dijo, nos transmitió el director del hospital del norte de que ellos estaban, bueno, tenían una orden de que no podían darnos ningún tipo de información. No pueden darle ningún tipo de información médica a los hijos de la paciente. Usted sabe, Miriam, que una persona que está enferma y débil nunca va a un hospital sola. Siempre va acompañada de algún familiar y tienen que estar viendo sus exámenes, si es que le han hecho alguno. O de qué manera, quién indicó que se ha trasladado al hospital del norte y qué tipo de evaluaciones le van a hacer. Muy bien, me gustaría conversar con tu hermano, por favor, si es que se puede, para que él también pueda darme a conocer su parecer y su opinión. A ver, dentro de la sintomatología que tiene su mamá, José Armando, está el tema de la depresión. Es una depresión que ella está arrastrando desde el momento en el que ingresó a Miraflores. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, mi madre, para empezar, está muy delicada de salud y obviamente todos estos atropellos, estos abusos de parte del gobierno, la ponen peor, la ponen más nerviosa y hace que se suba mucho más su presión. Y lo que ellos hacen solamente es controlarla antes de que ellas vayan a sus controles médicos, que a nadie nos informa. La drogan, le suben su medicación, le duplican la dosis, para que cuando ella vaya a la clínica, ella la examine y digan que está estable. ¿Cómo no va a estar estable si la tiene prácticamente dopada a mi madre? José Armando, perdóname. Para que los médicos... Perdón, ¿tienes constancia de lo que estás diciendo? Porque la denuncia que estás lanzando es bastante grave. Ella misma me lo ha dicho, es la séptima pastilla que me dan en el día. Los médicos nos dicen lo que ellos le dan. Lo que ellos no pueden hacer es mostrarnos, porque no nos quieren dar ninguna información. No nos mueven, les vamos con los doctores y nos dicen que tienen órdenes de no darnos ningún tipo de lo que le han hecho, de lo que le han revisado. Y eso es lo que nosotros como familia, como hijos, nos preocupa, porque nos ocultan su estado de salud, nos ocultan lo que están haciendo. Y no nos dan ningún tipo de información. Y la única información que nos dan es que no podemos decirle nada a ustedes. Muy bien. Carolina, Carolina, permíteme preguntarte lo siguiente. En medio de este cuadro de salud que tiene tu mamá, me imagino que el informe del GIEI también, no sé si les ha dado tranquilidad o todo lo contrario. Porque habla de que autoridades y también funcionarios de estado no han cumplido con su deber de prevenir la violación de los derechos humanos. Y eso implicaría a tu mamá y su gobierno, es decir, a tu mamá y sus colaboradores, y también al gobierno del expresidente Evo Morales y sus colaboradores. Bueno, yo lo que más quiero resaltar en todo este informe del GIEI es que también se le cometen juicios de responsabilidades a Evo Morales, que hayan las garantías necesarias y que realmente se cumplan las leyes y que las leyes sean para todos. A mi madre está presa hace cinco meses con todo este tipo de vulneraciones, atropellos, violaciones a su derecho. Yo también exijo que Evo Morales esté en las mismas condiciones que mi madre y que cumpla ese tipo de sentencias, ese tipo de procesos y ese tipo de abusos que ha sido sometida mi madre en todo este tiempo. También exijo que hagan lo mismo con Evo Morales, que él también tiene que dar respuesta a todos los juicios de responsabilidad y a todas las violaciones de los derechos humanos que ha cometido en su gestión. Gracias a ti Carolina y también a José Armando por haber conversado con nosotros, son los hijos de la señora Yanine Áñez. Y gracias también a ti Rubén. Vámonos a una pausa, volvemos, porque hay más aquí en vivo.